Este miércoles por la tarde se llevó a cabo el sorteo de la clasificación amateur del evento deportivo más esperado del año, la Copa Telemar 2016, siendo su cuarta edición donde se disputarán equipos en un total de 10 jornadas con una bolsa de cerca de 20 mil pesos en premios. Después de que algunos equipos participantes decidieran jugar un amistoso el sábado 29 y domingo 30 de octubre, la Copa Telemar arrancará formalmente el sábado 5 de noviembre en el campo sintético del Parque Campeche para tener su gran final el sábado 4 de febrero del 2017. Tras el sorteo donde participarán 20 escuadras, los grupos quedaron de la siguiente manera. En el grupo A, Sonigaz, Hashtag Miras a Crecer Comasur, Ferrelec, Depayeshua y Navi FC. En el grupo B, Márquez, Smart Point, Pancelona, Boludos y DG Deportes. En el grupo C, Cámara FC, Espartanos, Rucos FC, Athletic Apps y Bucaneros. Y en el grupo D, Esaid, Carlos Azar, Poder Judicial, Corona y SIGS. Los partidos se llevarán a cabo cada sábado, domingo y lunes durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de este año, así como en enero y febrero del 2017, en horarios nocturnos a partir de las 8 de la noche. Con imágenes de Roberto Espinosa, Cristel Q, Telemar Noticias.